Con las niñas en el Polideportivo La Horágine estamos realizando actividades donde ellas aprovechan su tiempo libre después de colegio para que no estén en la calle, fomentando también el valor de la amistad, del respeto aquí en las clases de patinaje. Pues lo que busca la Escuela Neiva Patina es que el patinaje llegue a escenarios que están retirados de la pista de patinaje, donde se encuentra la mayor población de Neiva y a un bajo costo, que todas las personas puedan acceder a un bajo costo en el deporte del patinaje. Súper buena la recepción por parte de la comunidad, les gusta a muchísimas niñas el patinaje, siempre ha habido apoyo de la comunidad con este deporte y sobre todo con la escuela. Estamos aquí los días martes y jueves de 6 y 30 a 7 y 30 el grupo de iniciación y de 7 y 30 a 8 y 30 el grupo de avanzados.